Iniciamos ya esta segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde. Ya saben que estamos hablando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, que seguimos analizando valores. Ahora, por ejemplo, tenemos sobre la mesa Bank Inter para analizarlo. Hay un oyente que nos ha escrito, en concreto Marcos, que nos dice si podemos estar ahora en un buen punto de entrada en Bank Inter después de la corrección que ha tenido la banca en estas últimas jornadas. Hoy, de hecho, Bank Inter también ha caído un 3,5%. El precio de cierre hoy a 4,66. Carlos, con un horizonte de largo plazo, ahora mismo Bank Inter, ¿puede dar una oportunidad de compra? Te hago una pregunta. ¿Qué es un horizonte de largo plazo? No sé si le escuchamos, Carlos. ¿Me oías? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Encontramos con Bank Inter, por si ahora mismo... Sí, te escuché, te escuché. Te escuché. Te preguntaba qué podemos entender o qué entenderíamos por largo plazo. Claro, eso es muy relativo siempre, ¿no? Bueno, mira, nos viene a ver los gráficos un poquito que hemos puesto aquí, ¿no? Largo plazo. Sector bancario, lo tienes arriba. Es el stock 600 bancario con inversión total return. O sea, es decir, le estoy poniendo todo el dividendo para que se entienda el retorno que ha producido el sector, porque es mucho mayor que el que podríamos considerar si solamente viéramos el precio y nada más. Sí. Bueno, pues desde el año 98, ya han pasado 25 años, el sector bancario europeo en su conjunto está menos 38% más abajo. Los bancos siempre ganan, ¿eh? Menos 38% en conjunto. Algunos es algo de la quema. Es el caso de Bank Inter, que está muy por encima de los máximos del 98. No tan por encima de los altos del 2000, pero incluso por encima de los altos del 2000. Bueno, si nos fijamos en Bank Inter, podemos ver que está en una especie de proceso de muy largo plazo que tiene una muy fuerte resistencia en la zona de 6 si hacemos el ajuste por el día de presión, porque si no, no vamos a ver absolutamente nada. Como he dicho antes, cualquiera que quiera hacer un análisis de fondo del mercado sin ajustar, dividiendo y ampliación, sin utilizar gráfico semiogarítmico, pues se va a confundir. Y claro, luego llegamos a la conclusión de que el análisis técnico es una herramienta de corto plazo que solo sirve para enriquecer a los brokers porque está haciéndote operar continuamente. Bueno, pues sí. Si utilizas gráficos, perdona, que son una castaña, pues normal que te salga una castaña de análisis en largo plazo y que te parezca que el análisis técnico no sirve para nada más que eso. Lógico, normal. Si somos nuestros mayores enemigos, somos nosotros mismos, utilizando gráficos que son absolutamente inoportunos para analizar el mercado del largo plazo al corto plazo. Pero bueno, ahí están los analistas técnicos para revisar si algún día quieren hacerlo. En cualquier caso, es una buena oportunidad de compra a Bank Inter después de haber caído desde 6, que es una resistencia que tiene que ver con la unión de máximos que vienen desde el 2000, que es su máximo histórico prepandemia, de máximos, no prepandemia, pero de todo el proceso bajista que ya venía de antes de la pandemia, es decir, desde 2018. 6 euros es su máximo histórico ajustado en un gráfico por primera ampliación. Nunca ha estado más arriba. Nunca. Entonces, lo que estamos viendo en 6 es muy relevante desde un punto de vista técnico. ¿Qué vimos con la pérdida del 5,30? La conformación de un doble techo. Un doble techo como el que vimos a primeros del 18. Es el mismo tipo de formación técnica. En el 18 los precios se cayeron desde 6 hasta 2. ¿Tiene que repetirse eso porque haya aparecido un doble techo? No. Definitivamente no. No se pueden sacar ese tipo de conclusiones. Ni siquiera podemos decir que tenga que caer. Lo que podemos decir es que lo tiene complicado para subir, que ya es algo. No es mucho, pero es más de lo que tenemos sin mirar gráficos. Si nos damos cuenta de dónde está el primer soporte en Bank Inter y siempre que no se otorguen dividendos por el camino, habrá que darse cuenta de que por debajo de 5 hemos perdido la primera zona de mínimos crecientes. Es decir, nos hemos quedado sin ningún tipo de apoyo y que lo que está pasando es normal. Es decir, que lo más probable, perdidos los 5, ya de hecho, por debajo del 5,30, es que te muevas, o 5,25, es que te muevas hacia 4. estamos en 4,66,6. Nos ha salido un poco satánico el Santander hoy. Sí, pero... Bank Inter. Bank Inter, perdón. Sí, Santander lo siempre, es verdad, tienes razón. Entonces, el 4 sería el soporte que deberíamos ir a buscar. Entonces, si yo pensé en una operación de fondo, nunca antes de 4. Porque para pensar en el proceso de fondo hay que hacerlo o en zonas de soporte en proceso de fondo o por encima de resistencias en proceso de fondo, porque estamos fallando en resistencias críticas en proceso de fondo. No solo a nivel Bank Inter, también a nivel sectorial. Es decir, aquí, el sector banquero europeo tiene unas resistencias muy gordas. Tiene sus máximos históricos del año 2010, un gráfico ajustado por el año de impresión y tiene su directriz bajista principal en el proceso que viene desde el 2015. Es decir, esta zona de los 400 y pico era realmente una resistencia descomunal y está funcionando. Y como hemos visto antes, los precios, pues si hacía falta, pues tienen un doble techo. Que proyecta teóricamente hacia la zona de 300 y estamos en 320. Con lo cual, definitivamente, no es lo más probable que este sea el mejor punto de compra posible. Yo, personalmente, esperaría al menos hasta la zona de 4 euros. ¿Que se escapa? Que se escape. Que rompa el 6 y ya nos lo replantearemos. Que deje una figura de vuelta. Obviamente, esto pasa por un ejercicio de humildad que consiste en entender que muchas veces se nos van a escapar compañías que nos gustan. Porque, de otro modo, no hagas market timing. No lo hagas. Compra las compañías que te gustan y échate a dormir. Y si pasan 20 años y no has ganado dinero como ha pasado con los bancos, pues, en otra vida, lo haces de otra manera. Nunca antes de 4. Entonces, para una posición pensando en el largo plazo para Bank Inter. Vamos a continuar con más dudas. Vamos a escuchar, por ejemplo, Carlos, si le parece esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Muy buenas tardes para el consultorio. Me están encantando los comentarios que está haciendo el señor Delgado sobre la manipulación. Estoy de acuerdo con él al 100%. Yo quería preguntar por una entrada en el Ecnor y también que me analizara Almiral. Las tenía, me saltó el esto y ahora parece que tira para arriba. Muchas gracias. Con mucho calor desde Badajoz, Daniel. Pues sí, con mucho calor prácticamente. Bueno, usted está en el paraíso un poco, ¿no, Carlos? Sí, sí, aquí en Andorra hace menos calor que allí. Desde luego, sí, sí, aquí. Pero bueno, no se te ocurra salir al sol desprovisto de una sombrilla en julio, que te caen 35 grados enseguida en la cabeza. Es decir, en las sombras se está bien como en Madrid. Bueno, en Madrid en la sombra no se está nada bien. Bueno, pues aquí sí, en la sombra sí. Pero en Madrid suele estarse mejor, ¿no? Que a lo mejor en Cataluña, que es donde yo estoy más acostumbrado, cuando la humedad es algo que hace bastante difícil el calor y en Madrid pues no tenéis mucha humedad y aquí tampoco tenemos. Así que, bueno, yo creo que comparado con dónde está este señor, desde luego que aquí tenemos mucha paz en ese sentido. Bueno, mucho ánimo para este oyente. A ver qué le parecen esas posiciones que nos decía. Entrada en el Ecnor y luego Almiral que lo tiene ahí pendiente, que le saltó el stop y que se ha quedado mirando al valor. A ver, el Ecnor para mí es un valor difícil por técnico, muy difícil. Y personalmente no soy amigo de utilizar el análisis técnico en valores que son tan estrechos. Porque pienso que si entiendo lo que hago y prescindo de la idea de la manipulación que ya hemos llegado a la conclusión tanto el oyente como yo que es absurda, lo que me queda es considerar que los gráficos me están transmitiendo de alguna manera lo que la oferta y la demanda están pensando. Si la oferta y la demanda que protagoniza o que explica ese gráfico no es muy grande, es decir, no hay mucha participación pública que la compañía pues puede tener un full front muy bajo o ser semipública o casi pública o por el valor, por la cuestión que sea, porque es muy pequeñita y no concentra el interés de los inversores, en cualquiera de estos casos si no hay participación pública esto no va a funcionar muy bien porque en última instancia partimos de la idea que es una especie de forma de hacer estatística y si la muestra no es buena el resultado no es bueno entonces pues podemos ver a veces que pueden romper estas resistencias como puede pasar aquí y luego se cae. Esto es más fácil que te pase en un valor estrecho, en un valor con poca participación pública, en un valor muy participado puede pasar pero cuesta un poquito más. De entrada lo que sí podemos decir que en cualquier caso la zona de 12 que es de fuerte resistencia ha funcionado y que no parece que haya mucha prisa ahora mismo para tomar posiciones. Yo querría ver una mejoría del mercado en general para plantearme tomas de posiciones en valores que han fracasado en resistencias porque normalmente este tipo de títulos pues tienden a protagonizar como estamos viendo por ejemplo con las energéticas las caídas subsiguientes que han evitado las que el mercado ha padecido pero cuando ya todo encaja y la idea de un mercado bajista va penetrando pues no se salva a nadie y esas compañías donde mucha gente se ve refugiado pueden hacerlo bastante mal. No quiero decir que sea así pero puede pasar y entonces si vemos un fracaso en zona de resistencia tan clara pues yo personalmente me lo tomaría con calma. El caso de Admiral puede ser diferente. Admiral es una compañía que bueno pues para lo bueno y para lo malo se ha mantenido al margen del mercado durante mucho tiempo tiene esa capacidad si queremos lo cual a mí no me reconforta porque me hace difícil analizar de nuevo algo yo intento hacer aquello que es sencillo porque no me considero demasiado listo con lo cual no puede ser que yo haga cosas muy complicadas no me van a salir bien sus parámetros más brillantes. Cosas sencillas como comprar valores en zonas de fuerte soporte que han caído mucho puede ser algo que tiene sentido. Admiral en ese caso pues puede ser algo a lo que yo acuda incluso en un mercado bajista ¿por qué? Pues porque bueno subo un poco al margen pero yo personalmente lo que tiendo a hacer en esos entornos es directamente operar poco o no operar nada es decir esperar esperar a que empiecen a encajar las cosas porque si no tengo que ir como es el caso a por la excepción y el analista técnico no debería estar confortable en la excepción está confortable en la regla y dentro de la regla en la fuerza y no en la debilidad y esto es un valor que es débil en proceso de fondo porque se ha perdido muchas y muchas oportunidades de moverse al alza sin embargo aquí está con todo haciéndolo mal y él resistiendo bueno podemos ver que si tomamos un gráfico la zona de 11 euros es de fuerte resistencia y también podemos darnos cuenta de que a nivel del 11.30 tenemos un buen soporte si superamos el 11 euros y somos capaces de cerrar por encima en gráfico diario podríamos tener una señal de compra para movernos hacia niveles del 12.70 aproximadamente estos máximos del año 2022 nos movemos hacia ese nivel pues el trade sobre todo si lo protegemos aquí tendría bastante sentido bien es cierto que esta zona de soporte es tan fuerte que parece también lógico mantener algo de la posición mientras los precios no pierda los mínimos podemos romper los 11 el valor se puede volver abajo como ha pasado con el ignore perfectamente tampoco es un valor precisamente amplio es decir es un valor bastante estrecho a pesar de que no es el ignore y puede perfectamente fallar volverse abajo romper en falso este soporte y caer un poquito más hacer algo más amplio entonces yo si tuviera que trabajar este este valor lo haría siempre que yo tuviera una gran cantidad de liquidez es decir cuando mi exposición al mercado fuera baja siempre en ruptura de la zona de 11 euros o en la zona del 10.30 y con esto parcial por debajo del 10.30 aceptando un error completo en el caso de que los precios pierdan la zona de 9.45 por debajo de ahí nos quedaríamos sin esos argumentos alcistas que al menos de corto plazo el valor presenta aunque esto empezaría a cambiar por debajo como he dicho por debajo del 10.30 y nos quedaríamos también sin los argumentos de fondo es decir romperíamos esa directriz alcista que viene desde el 2018 y perderíamos ese soporte descendente que une los mínimos de los años 21 y 22 bajo el cual incluso me atrevo a decir que estaremos viendo una especie de cabeza y hombros muy grande en continuidad bajista lo cual sería un síntoma de debilidad profundo dudo mucho que en estas circunstancias el valor pudiera aguantar sobre su mínimo de 8.50 que es su gran soporte en proceso de fondo por debajo de ahí pues hay que mirar ya hacia el abismo los mínimos del año 2017 o los mínimos de la crisis financiera del 2008 todo esto va a depender de qué pase con el conjunto de las bolsas por eso decía que al final no me siento confortable operando excepciones porque si la regla no se no se alinea con la excepción pues al final esa excepción pocas veces progresa y las pocas veces que progresa no va a ser un gráfico que te lo diga es decir ahí es donde de verdad ofrece valor pues una lista value una lista fundamental que te detecte esa joya que nadie está viendo que el mercado al final reconoce y que por alguna cuestión puede ser anticíclica es decir puede funcionar muy bien cuando todo el mundo le va mal y eso hace que se convierta en un refugio para el dinero pero eso es algo que un análisis técnico no puede hacer no sabe hacer y jamás sabrá hacer pues vamos a seguir en el mismo sector vamos a mirar a Fais en el mercado continuo no sé qué pasa con la compañía nos están preguntando bastante últimamente por ejemplo este oyente Javier que nos escribe pero nos pregunta soportes y resistencias si no nos aclara si está dentro si tiene intención de comprar no nos dice cuál es el punto en el que está sobre Fais pero el gráfico que le dicen a ver es normal que la gente pregunte por uno de los pocos valores que está al ciste de la bolsa española que es que es de las excepciones por antonomasia mucho más que la de Almirad podemos ver que el título está recuperando y se está moviendo hacia los máximos de 2020 algo que por otro lado el IBEX ya hizo en su momento quizá lo más llamativo de Fais es cómo se perdió todo este proceso de recuperación en cierta medida y cómo finalmente ha sido capaz de superar la zona del 330 y proponer una especie de gran triángulo expansivo me recuerdo un poco a lo que tiene Solaria pero en un plazo mucho más grande y sugerir un movimiento de recuperación al final 4,8 4,9 evidentemente en un entorno actual esto se hace menos probable de hecho si fuéramos agresivos podemos ver que aquí el título ya intenta expulsarnos con la ruptura del 3,735 tú tienes una señal de venta bastante clara pero también es cierto que cuando tienes recuperaciones tan verticales como esta que nos lleva de 3 a 4 pues es bastante fácil que en un momento determinado pierdas algún mínimo bastante relevante y que los precios a pesar de eso no tienen por qué venirse abajo y podemos ver como un poquito por debajo pues ha recuperado por eso antes hablaba de bueno cuando haces estas cosas tomas decisiones parciales pero mantienes parte de la posición apostando por soportes de fondo partiendo siempre de la base de que en realidad tienes mucha liquidez porque no tiene ningún sentido en un mercado como el actual no tener mucha liquidez es algo no estás haciendo bien si no tienes mucha liquidez después de correcciones como las que han como las que han acontecido quiero decir que no tienes consideración por el mercado directamente te importarán otras cosas lo cual es muy respetable Warren Buffett no tiene consideración por el mercado mucha gente que no tiene consideración por el mercado entonces si hablas con un analista técnico no tienes consideración por el mercado entonces es un poco extraño por encima de 4.05 ha roto al alza para mí esto no es una señal de compra honestamente simplemente es un hito interesante desde un punto de vista técnico ha roto una resistencia pero ya está lo único que puedo decir es que mientras no pierda el 3.6 pues es fuerza y que si lo tuviera en mi cartera pues desde luego no estaría pensando en quitarme esto porque es lo que está funcionando y lo que funciona pues uno tiene que tender a mantenerlo Enagas siguiente valor que vamos a analizar para Antonio de las Palmas que nos escribe y nos dice como ve una posible entrada ya que parece que puede ser un sector al alza debido a la ampliación de redes de distribución del gas en Europa Enagas Pues bueno no sé los argumentos lógicos a veces no tienen el respaldo del mercado en ocasiones durante mucho tiempo en otras ocasiones jamás yo de Enagas lo que puedo decir es que la zona de 21 euros era muy fuerte resistencia que allí ya despliego patrones bajistas y que en los últimos días con la pierda del 19 con 10 19.15 pues en principio rompe más patrones o sea más soportes y te proyecta hacia niveles de apoyo más bajos ese nivel es 17.70 sería el primer nivel por debajo de ahí el perfil sería muy negativo tan negativo como como que estás haciendo en 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 una zona de resistencia estás desplegando un gran patrón bajista es lo que pasa cuando rompes la zona de 20 pero pero a lo bruto ya es decir ya con con mucho dinero y mucho papel movido por el camino eso ya no es una pequeña formación ya no te está dando un mensaje de corto plazo o de muy corto plazo te está dando un mensaje de fondo y en el proceso de fondo podemos ver que bueno enagás es un valor esencialmente lateral desde el año 2014 y que en principio en algún momento saldrá de esa lateralidad yo soy de los que piensan que saldrá por arriba pero que hasta que eso no pase pues las formaciones técnicas especialmente bajistas que acontecen hay que tomárselas en serio porque te proyectan hacia niveles de soporte y esos niveles de soporte sin decirte nada nuevo o especialmente mucho pues están en los mínimos de la crisis financiera es decir esa es la auténtica zona de soporte que podría presentar enagás eso no quiere decir que tengamos que caer hasta ahí tengámoslo claro pero que si se van perdiendo soporte si se concretan pues formaciones técnicas nuevas que te hablan de un valor más débil de lo que venías manejando que ya no es débil en corto plazo ya es débil en corto medio plazo luego se puede ser débil en medio plazo pues tienes que tener muy claro dónde están los apoyos y hasta dónde tienes que ser capaz de aguantar sin hacerte más preguntas porque si eso no es algo que tú puedas hacer y ahí es para lo que el análisis técnico es útil es mejor que ajustes tu posición es decir que si la has tomado como mínimo la reduzcas para que el trayecto el camino porque analizar buenas compañías es bonito imagino la gente que sabe hacerlo yo no lo sé hacer pero debe ser algo interesante y es un reto intelectual y seguramente es muy satisfactorio cuando aciertas pero tú tienes que saber que la gente que se acerca al mercado con esas ideas tolera correcciones del 50% sin replantearse las cosas ¿eres capaz de hacer eso? entonces adelante apuesta por compañías que te gustan pero si no eres capaz de hacer eso no te iría mal o no te iría peor si lo combinaras con un poco de análisis técnico porque eso evitaría como poco emotividad de tus decisiones todos podemos creer no, no yo voy a ser capaz de hacer esto sí, sí pero cuando te está pasando hay enemigo que difícil es la vida cuando te pasan las cosas Inditex siguiente valor a analizar nos ha escrito a oyentes arroba capital radio punto es ángel nos dice que tiene acciones compradas en cotas de 22,15 y quiere saber cuál es la visión que tiene para Inditex y qué le parece esta posición en la textil está en una zona de fuerte resistencia en 24 los precios dejaron un importante hueco hace meses podemos verlo aquí y en 24 se frena durante la subida de los últimos meses y ahora estamos bueno aguantando bien porque probablemente alguien pueda pensar que es un valor que se defiende mejor que otros y está comprando Inditex mientras vende bancos no lo sé pero los gráficos no son del todo bonitos esta vela blanca se queda por una vela negra en el interior esto es lo que llamamos un arami es una vela que requiere confirmación que es de momento consolidativa y que nos da un stop agresivo por debajo de la zona del 22,8 entonces por debajo del 22,8 yo me lo plantaría lo de mi posición porque el mercado en su conjunto en el caso español claramente yo he dado una señal de debilidad y por debajo del 22,80 deberíamos pensar en un movimiento hacia la zona del 20,8 y por debajo del 20,8 hacia la zona del 18 y eso tiene sentido técnicamente no hemos alcanzado estos mínimos de gran soporte en proceso de fondo y siempre lo he dicho cuando hablo del valor que me sorprende que no haya llegado ahí y normalmente cuando algo te sorprende es porque todavía no ha llegado el momento de que llegue ahí y desde luego en un entorno complicado como el que tenemos pues hay que siempre hay que tener en la cabeza que esas cosas están pendientes y en los primeros síntomas de debilidad pues empezar a reducir Estos dos últimos minutos que nos quedan Carlos le pido una idea una estrategia algo que esté siguiendo que esté vigilando para operar ahora mismo quizás a la baja No suelo hacer cosas a la baja te lo digo honestamente no he hecho nada en mercado bajista desde el año 2009 la última vez que tuve cortos en mi cartera siempre he pensado que cíclicamente históricamente al mercado le falta todavía es decir que el mercado que nace en 2009 en mi opinión sigue vivo y que mientras no pueda morir pues dejo los cortos para gente más inteligente que yo sí que es verdad que se pueden plantear cosas sencillas ahora mismo por ejemplo esperando un poquito en el caso del Eurostox 50 el del Stock 600 perdona por encima de los máximos de las últimas semanas zona 960 pues podríamos plantearnos tomar una posición larga con el stop bajo los mismos del año que están en 915 hablo siempre de la versión total retorno del índice objetivo 1020 1060 1050 que es donde está el auténtico nivel de resistencia para hablar de un cambio de tendencia principal mientras nos rompamos ahí arriba el mercado está vulnerable vamos a decirlo así en tendencia de medio plazo perdiendo el 915 ¿se podría intentar tomar posiciones cortas? se podría intentar yo no lo voy a hacer se podría intentar con stop por encima del proceso de máximos de las últimas semanas hay gente que pone un stop por encima del nivel de soporte es decir pierdo el nivel de soporte vendo y me pongo un stop aquí arriba bueno es una técnica como cualquier otra yo no confío mucho en ella porque tiene una fiabilidad muy baja te puede proporcionar momentos de gloria en las que has arriesgado muy poco dinero y ganas mucho muy rápido sobre todo en posiciones cortas pero en un 60, 70, 80% de las veces te va a saltar el stop y te vas a quedar un poco con cara de vaya pues si lo hubiera puesto en otro lado no me hubiera saltado claro pero es que si intentas hacer tendencia y si tú vendes por debajo de un soporte porque hay una serie de resistencias que se mantienen porque ese soporte se haya convertido en resistencia eso no significa que no pueda recuperarlo es decir si haces tendencia todo lo que hagas tiene que estar vinculado a una secuencia de mínimos y máximos ascendentes o ascendentes porque otra cosa no es tendencia otra cosa es tecné es una habilidad que puedas tener y que puedas explotar pero que en general a mi juicio y para el tipo que tiene que crecer yo no funciona bien te expulsan demasiadas veces eso genera mucha frustración y hay que tener una mente capaz de perder dos de cada tres para querer confiar en ese tipo de estrategia que tiene muy poco que ver con el análisis por otro lado es algo muy sencillo eso puedo utilizar no sé si sea dinero pero desde luego a mi me iría a sentir muy poco confortable porque no la entiendo no entiendo los racionales que pueden estar detrás de que eso funcione me parece muy aleatorio Carlos Doblado analista de Blackbird Broker un placer como siempre y hablamos la próxima semana muy buenas tardes hasta la próxima